Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Y el último que no lo dije porque es muy fácil Me abstengo el comentario Bienvenidos a C-reports Y las viejas acostumbré volverán ¿Cómo estamos? Raro Nos toca hacer doble análisis porque tuvimos una semana muy atareada Nos explotaron Mentalmente Académicamente Y laboralmente O mejor dicho Estos muchachos tienen una flojera Inconmensurable Y de no venir a grabar No voy a grabar un miércoles a las 3 de la tarde Por cuenta propia Pero bueno, hay que hacer doble análisis Vamos a hacer un doble análisis express Ya que el domingo... Y raro Y porque queremos comer A ver, primero empecemos con Arsenal Lo único en Arsenal Metió el gol de Guayama Buen gol de Guayama Y después nada El gol más rápido en todo el torneo Dal Bois Dal Bois Si no me equivoco El más rápido del torneo lo tiene Chaco Forever a los 17 segundos Exacto Entonces Lo único bueno en ese partido El gol de Guayama Algo más a destacar Mitre Partido tranquilito de Mitre Tranquilito Para destacar Si destacaría La situación de Tarabares ¿Tengo a jugar a Luchy? ¿Tengo a jugar a Luchy? A Luchy siempre es Siempre es una base de correcto para arriba Nunca va a estar desaprobado a Luchy Da igual que lo puteen No es su rol El creativo Él hace el trabajo sucio Hace poco hablé con un ulterior al Bois Y dice El hincha al Bois no sabe nada de fútbol Y yo concuerdo Cuidado Yo concuerdo Mucho hincha El hincha está hermoso Mucho hincha general de todos Bueno, seguí, seguí, seguí Esto es Express También está para destacar el partido de Patroni Si Gallo de vuelta contra Arsenal que se cansó de bajar pelotas Si Y no mucho más, a ver, fue un partido de posesión Tranquilo De literalmente el que mete gol gana porque no va a... Fue partido del ascenso en donde gol Está Literalmente 89 minutos y medio Si Esperando un segundo gol que nunca vino Que nunca vino Yo no lo vi porque yo me estaba comprando una coca Pero bueno, fue un partido de 6 de algo Ahora pasamos al partido También un partido de 7 Que queremos hablar Y la figura... Podemos mencionar la figura de Guayama, no? Si La dejamos con la figura de Guayama Y de paso hacemos la jugada del partido Porque después la de Guayama Martí de San Juan Vamos con la... Jugar de partido El gol que yo no vi, el gol que me perdí, pero el gol que nos hizo ganar El Sonic El Sonic No me paraba, es un montón Vos me prometiste que no ibas a hacer esto No putié todavía Si putié No? Este... Partido raro, también, porque... Para mi es engañoso El 3-0 No te digo No te digo que el gol mereció Tampoco meter el gol Porque... No tuvo ninguna clara Como si tuvo contra San Martín de Tucumán Pero... Tampoco... Tampoco fue una diferencia de 3 goles Voy a tirar un facto Alerta de facto Para que tenemos un delantero en un metro de 97 Si los jugadores no saben levantar una pelota a la cabeza del delantero Yo lo replantearía de otra forma Pero es correcto que es una herramienta que Albois no está terminando de aprovechar Si para la salida, pero no para el ataque Nos creímos... Mirá, te lo voy a decir Hoy voy a hacer lo más termo posible Les pido disculpas a mis oyentes, a los jugadores que me pueden llegar a escuchar Nos quisimos creer en Manchester City y somos Albois Monasterio no es Guardiola Bobone no es Walker No está teniendo Alboone, justo con Bobone te vas a meter No, pero bueno... Galucci... Para mí Galucci fue la figura Pero no sé, por ejemplo Guayama no es Kevin De Bruyne Tampoco Kevin De Brownie ¿Entendés lo que te digo? Patroy no es Grealish No podemos jugar a otro día A mí me tiene mejor gameta que Grealish En el último tiempo seguro Porque en el último tiempo está más con... No me intentes, 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 no me intentes No me intentes Dale, sigamos para adelante que esto es un vídeo... El primer gol... ¿Cómo fue el primer gol? A ver... Te lo defiendo Entiendo, fue un gol falopa Me intentó tirar un centro y lo tiró al ángulo, no sabemos ni cómo Está bien Fue el mejor momento de Alboone Alboone empezó a tener mucha más presencia y dominio El segundo gol me parece culpa solo de una persona, Nicolás Alejandro Fotini Que dice, lo podemos empatar No, 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 no dije lo podemos empatar Todavía el 1-0 es un buen resultado A los 5 segundos gol de San Juan Ni siquiera mientras pasaba fue igual A los 5 segundos No, ni siquiera fue literalmente decirlo y... Y después el 2-0 es un buen resultado Pum Vos, a partir de ahora, cinta en los partidos 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 Alboone no tuvo mejor Y dije, bueno... Y para porque no termina en gol No sé si te acordás la última jugada que dije Por lo menos es un 0 Y la diferencia de goles queda en 0 y no en negativo De pedo que no terminó en gol esa jugada Ahora quiero decir una cosita Fue el peor partido de Arbus hasta ahora ¿En diferencia de goles seguro? En jugabilidad también Sí No, o sea... Yo creo que en jugabilidad fue peor el partido de Kirchner El único destacado es Gallucci Algo que es verdad que tiene muchos lesionados Pero eso no justifica Mucho? Bastante, somos una enfermería, loco Pero bueno, tenés jugadores de séptima división que pueden subir a primer... Tampoco es Apolonia Tampoco Algo va a ser la gran Apolonia Hay jugadores de la reserva que tienen cualidades Bueno, Rodríguez que cada vez está entrando más En los últimos partidos seguidos Alguien Torres A mi me parece que Mitre y que Thiago Olivares escasean mucho Tienen tal Lopecito ¿No viste los crisis que tiene Lopecito? Por dios... ¿Cómo lo queremos Lopecito? Lopecito, recordamos que Lopecito debutó en una situación absolutamente adversa Rarísima y en el primer partido de titular casi... Pero... Un pelotazo Sí, fue raro Pero bueno, bien ¡Eh! Lopecito Tiene dos partidos en Algo Cero goles Listo, factos Ahora, el asunto es que Algo no jugó bien Algo debería replantearse de cara al partido del domingo Algo juega contra el último Es obligado ganar Es obligatorio Absoluto No se negocie un empate No se negocie a perder por cero Yo que suelo ser un poco más Objetivo Realista Bajar la vara No es bajable No es bajable No es bajable Jugar contra el último Viniendo de una derrota como se perdió Y yo quiero dar tres circunstancias Si el resultado final no es una victoria, no es un buen resultado Vienen en micro desde Puerto Madryn Duermen poco Apenas van a llegar a entrenar No, si hacemos no hagamos la gran arsenal Con el sitio Esperá, dejáme terminar Apenas van a llegar a entrenar Y sobre todas las cosas Van y se vuelven en micro Tienen la paja del micro Si no le ganamos acá Ellos viniendo desde la loma del culo Que encima está más frío que la cancha de Chicago Entonces es un partido que no se puede negociar Es un partido que estás absolutamente obligado a ganar Obligado Y yo, como decía, yo estoy tiendo a bajar un poco la vara No es bajable Acá sí que no Viniendo de las circunstancias en las que se viene Y... Bueno, sobre todo por la necesidad de resultado Porque ahora sí estás el... A ver, el objetivo de algo ese es el reducido Siempre y cuando se termine el reducido es un buen año Este es un buen resultado Ahora bien, este... No, pero mira, este... Este es un buen resultado Este es un partido que es para sacar los tres puntos Y consolidarse por lo menos esta fecha en el reducido Como te decía, este es un buen resultado No pienso ver, señor Bien, eh... Bueno, pero bueno, eso prácticamente lo de San Juan No va a haber jugado el partido Por eso dije rápido la jugada del partido Porque no hay... Y ahora quiero hablar de una cosita ¿Y contra el que jugamos? Contra el de Puerto Madre Muy bien Ayer se cumplieron 14 años desde el ascenso a Luis al 2010 Como pueden saber su humilde servidor ¿Y el nombre? Dale, el hecho ¿Cómo se le dice el llamado? ¿Escenario? No, no entendiste ¿Qué? ¿Cómo se le dice el hecho? Noticias Rosariazo Por favor Por favor Carchazo Eh... Calvo le ganó 3 a 0 a Rosario y pudo ascender a primera En Rosario Absolutamente, Batacazo Se juntó la barra vieja de Albois con varios de los jugadores Y su humilde servidor, Lautaro Bienaco, fue a cubrir el evento Y a comer un poco, por cierto Aprovechando Lautaro, ir al evento Tuve que ganar para comer Estuvo rica la comida, estuvo cambiazo, estuvieron varios ¿Dónde fue esto? A ver En Pacífico, en la Cantina de Pacífico Muy bien, porque te faltó un detalle muy importante La Cantina de Pacífico, se comió muy bien Ricas empanadas, rico vacío, rico asado, rico chorizo Y se recordó el buen momento del ascenso Y se recordó el buen momento del ascenso Igual estuvo muy bien armado, pusieron bien los plásticos Pusieron dos estufas de la gigante, viste, la que se hace para calentar afuera Yo no necesitar Bueno, vos no necesitas, pero estuvo muy buena Y fue cómodo, estuvo muy cómodo Bueno, fue Johnny, fueron varios más del 2010 Claro, no era el palantero Hubo... No, Granana no estaba Hubo... por varios lados Pero Granana no estuvo... Sí, estaba en ese equipo, pero no en el ascenso Pero bueno, estuvo muy bueno y pudimos hacerle una nota a Marcelo Vietes Sí... Linda nota Algún despistado tiene... El que convierte el primer gol de Rosario Muy... Pero bueno... Está informado el nene Mañana... perdón, mañana no... Pasado mañana juega el boys contra Bruno de Porto Madrid Ustedes lo van a ver mañana este video, así que será mañana para ustedes Así que... El chicle mental que acabas de hacer Exactamente Es impresionante Así que... Bueno... ¿A qué hora? A las... Tres y media de la tarde Gualfotti y yo para estar en prensa oficial tenemos que estar a las doce del mediodía Son dos horas antes En esta vez tenemos que cubrir a los dos mil diez Ah, es cierto Bueno... Sin más dilación, sin más antelación Este fue el resumen de Searsport para vos ¿Quién termina el video? ¿Usted o yo? ¿Una carrera? O...